Quiero hablar de los asesinatos. ¿Qué exactamente? ¿Quién nos comete? Basará en hechos reales. Colocó usted los explosivos en la casa. Leonardo de Caprio. No he hecho nada malo en mi vida. Robert Delito. Tienes que recuperar el control. Martin Scorsese. ¿Le tienes miedo? ¿A quién? A tu tío. Los Asesinos de la Luna, solo en fines 20 de octubre.